Buenos días chicos, ¿cómo están? Una vez más aquí para continuar trabajando en nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a tener como tema multiplicación de números decimales en el curso de arimética. Ya ustedes me conocen, yo soy Miss Trinidad Burgos. Muy bien chicos, multiplicación de números decimales. Multiplicación de dos números decimales. Se multiplica como si fueran números naturales. El resultado lleva tantas cifras decimales como tengan los factores. Por ejemplo, aquí vemos 5,12 por 5,3. Los ubicamos. En 5,12 tenemos dos cifras y en 5,3 tenemos una cifra decimal. Ahora realizamos la multiplicación. 3 por 2 son 6, 3 por 1 es 3, 3 por 5 es 15. Continuamos con el segundo número que es 5. 5 por 2 es 10, pongo el 0 y llevo 1. 5 por 1 es 5 y una que llevaba 6. 5 por 5 es 25. Muy bien, ahora realizamos la suma. Bajamos el 6 porque estás soltero. 3 más 0 es 3, 5 más 6 es 11. Colocamos el número 1 y llevamos 1. 5 más 1 es 6 y una que llevaba es 7, 2. Entonces, en la parte de arriba tenemos dos cifras decimales y en la parte de abajo tenemos 1. Entonces, en total tenemos tres cifras decimales. Entonces, contamos y hacemos la separación de tres cifras. De la misma forma, realizamos el siguiente ejercicio. 534,2 por 67. ¿No? Y realizamos aquí la multiplicación. Como vemos aquí, tenemos en el primer número tenemos una cifra decimal y en el segundo número también tenemos una cifra decimal. Realizamos la multiplicación y luego realizamos la suma. Y como podemos ver, entre los dos números tenemos dos cifras decimales. Entonces, la coma la vamos a hacer después de dos números. Ahora bien. Multiplicación de decimales por 10, por 100 y por 1000. Observa. La coma se desplaza hacia la derecha. Tantos lugares como ceros tenga la potencia 10. Aquí por decir vemos 3,682 por 10. Esto va a ser igual a 36,82. La coma se desplaza un lugar a la derecha. 25,674 por 100. Es igual a 256 por, perdón, 256,74. La coma se desplazó dos lugares a la derecha. 4,5 por 1000 es igual a 4,500. Las comas se desplazan tres lugares a la derecha. Muy bien. Aquí tenemos dos ejercicios resueltos para que ustedes puedan observar y puedan resolver los siguientes ejercicios. Ahí nos va la coma. Nos va a indicar cuántos lugares vamos a tener hacia la derecha que avanzan. Aquí tenemos otros ejercicios, ¿no? Igualmente, nos vamos a guiar de los ejemplos para poder resolverlos. Completa escribiendo la potencia de 10 correspondiente a 10, 10,000, 100 y 1000. Ya, aquí lo vamos a escribir según corresponde, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a contar aquí para ubicar el 10, el 100 o el 1000? A la derecha de la coma, ¿cuántos números hay? ¿Cuántos ceros le corresponde? Según, ¿no? Porque por decir aquí dice 27,52. ¿Cuántos ceros hay a la derecha? 12. Entonces, ¿cuántos le corresponde? 10, 100 o 1000. Y vamos a ir colocando en cada línea. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.